¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y estamos en un vídeo bastante especial porque vamos a hacer, como dije por Twitter, para la gente que me sigue en Twitter seguramente ya sabrá de qué se trata y bueno, creo que todo el mundo está bien porque lo he puesto en el título, ¡guarda igual! Eso no es lo importante ahora. Vale, lo importante es que vamos a hacer hoy el unboxing de la placa del millón de suscriptores, habrá mucha gente que no haya visto, habrá mucha gente que haya visto ya los vídeos de tus youtubers, pero esta es mi placa, la mía es especial, ¿vale? Para mí al menos y espero que os guste. Bueno, tengo la placa ahí porque pesa muchísimo. No os podéis hacer la idea de cuánto pesa la maldita placa, o sea, es... Vale, lo primero de todo, me estaréis escuchando fatal seguro, pero bueno, intentad no tenérmelo en cuenta, vale. Aquí tengo la placa que el cartero poco más y viene con la hernia puesta, ¿sabes? El cartero poco más y se parte la espalda para traérmela el tío. Vino con un carrito de esos así en plan, el desgraciado, vale. Aquí está chicos. No os voy a mentiros, no os voy a mentiros, ya la he avisado. ¿Vale? Todos os voy a mentir porque es que no me sale, ¿vale? Ya la he abierto ya porque no tenía, tenía mucha prisa para abrirla, ¿vale? Todos... ¿Estáis listos para ver la placa del millón de suscriptores? Perdona, me llaman... ¿Sí? No, ahora no lo puedo, estoy haciendo en un boxy pesado. Perdona, ¿eh? Ahí va, chicos. La placa... Bueno, esto no es la placa, esto es una... ¡Esto es una! ¡Esto fuera! ¡Esto no se puede ver! ¿Estáis listos? Ahora sí que sí, ¿eh? ¡Ahora sí que sí! Venga, chicos. ¡Ahora sí que sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Joder! Tiene que salir a suerte. Ha salido al revés. ¡Wow! Mirad, chicos, o sea, es enorme, es fucking enorme, Dios mío, o sea, mirad mi minicuerpo comparado con la placa, o sea, es que es gigantesca, mirad la comparación. Voy a sacarla de la caja, o sea, esto para colgarlo en la pared como que no, o sea, esto hay que tenerlo ahí como apoyado, ¿no? ¡Ah, Dios mío, cómo pesa esto! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Dios mío, tío, pero qué es esto, joder! ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Uh! Vale, voy a sacarlo. ¡Ah! En un ciclo sin fin, que nos mueve a todos. ¡Ah! Tiene pinta de pesar mucho esto, ¿no? Vamos a pesarlo en la báscula, porque tengo curiosidad de saber cuánto pesa. Lo primero. A ver, voy a por la báscula, ahora vengo. Ya tengo la báscula con la que vamos a pesarla. No sé cuánto pesa, pero calculo más o menos que sobre los 10 kilos. No sé qué pasa, no. Esto es una tontería, pero siempre me gustan las tonterías para calcular cosas estúpidas. Pero bueno, a ver. Mira. 12 kilos y medio. 13. 12 kilos y medio pesa. Para que veáis el cartero como ha tenido que traer esto. Estoy desgraciado. Espero que os haya gustado el vídeo. Todo esto es gracias a vosotros, chicos. Y gracias a mí también, obviamente, porque si no, no habría nada. Esto es un trabajo conjunto que hemos hecho entre todos. Esto es un premio para todos juntos. Me lo quedo yo en mi casa por eso, pero bueno, vosotros también lo habéis ganado. Bueno, chicos. Esta es la recompensa de parte de Yuzube por que hemos llegado todos juntos al millón de suscriptores. La verdad es que cuando comencé en esto no tenía ni idea de que llegaría tan lejos. Incluso me marqué una meta de llegar hasta los 100.000 suscriptores. En plan, wow, algún día llegar a los 100.000 y la verdad es que la he sobrepasado con creces. Bueno, y nada más que deciros. Simplemente eso. Este es el mensaje que me tocaba decir. Espero que sigamos así durante mucho tiempo. Ha sido hoy un vídeo corto, pero realmente un vídeo con bastante sentido en realidad. Antes de acabar con el vídeo quería deciros otra cosa y es que mucha gente me está preguntando sobre el especial un millón. Y es que el especial un millón, el especial un millón ya no se va a subir. Pero el especial dos millones sí que se va a subir. Y todo lo que tenía preparado para el especial un millón lo voy a pasar al especial dos millones. Porque no dio tiempo a hacerlo. O sea, era tanto trabajo, tanto trabajo que no dio tiempo a hacerlo. O sea, y realmente tampoco dependía mucho de mí. En fin, chicos. Espero haber aclarado todas vuestras dudas. Espero haber... Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo más que nada simbólico para que veáis lo que hemos logrado todos juntos. El millón de suscriptores, la placa, todo junto. Espero seguir así mucho tiempo. Espero que os haya gustado como siempre. Si os ha gustado, hay favoritos. Suscribíos si no estáis. Hasta mañana. Ay, pierda. Hasta mañana. Joder, mira que eres manco, ¿eh, macho? Hasta mañana. Bueno, hasta mañana no. Hoy hay vídeo, ¿no? Sí, hoy hay vídeo este. Venga, cuota ya. Ya está. Chau. 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 Chau.